Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Chiquilla cariñosa Sabes en España que me pasa con ti, la que me pasa es lo que no pasa con ti Mete un plato del pecho, mete un plato del sol, puso de las manos llena de emoción Mete un plato del pecho, mete un plato del sol, puso de las manos llena de emoción Mete un plato del pecho 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 Mete un plato del pecho